El viernes sale su carrete Voy a estar con tu compañero del trabajo, venite Y vaya mariconiante No hermano, no les dije así que ven po' bueno Yo decía que esperaban del bicho El bicho no ha dicho nada po' bueno Yo estoy poniendo su casa po' bueno Yo estoy poniendo la mía que es más legal Yo estoy poniendo la del bicho Ya no me da igual hermano Bueno, ahí veámoslo Llego donde sea, ven Para donde... Que alguien decide ahora Estuvo bueno caer en el techo, no fallamos Tenemos que caer todos juntos así, ven Mira, caigamos juntos Veamos bien donde hay gente y vamos todos al mismo, ven Chao Oh, caí abajo Ya... Voy subiendo, voy subiendo La primera falla, ven Qué chido de marco